Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño Y nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor, nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy, no hay nada mejor Todo fue como en un sueño De nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Es así, así es Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle Mientras mi mente viaja Y no hay nada que hacerle Cierro los ojos Y ya estoy pensando en ti Y sorrederme cuando no sigo a los demás Y sorrederme Cuando me quieras arrabiar Y soy verde, cuando yo pienso igual que ayer Y soy verde, cuando me juego estaba bien Y soy verde, es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar en mi torpor un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy verde, cuando no sigo a los demás Y soy verde, cuando me quiero estaba bien Y soy verde, cuando no pienso igual que ayer Y soy verde, cuando me juego estaba bien Y soy verde, es que quizás Y soy verde, cuando me juego estaba bien Y soy verde, no importa mucho lo que digan de mí Y soy verde, cuando no sigo a los demás Y soy verde, cuando me quiero estaba bien Y soy verde, cuando no pienso igual que ayer Y soy verde, cuando me juego estaba bien 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 Y soy verde, cuando me bueno Y soy verde, cuando me juego estaba bien Y soy verde, cuando meiction Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mi Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver se van quedando tras de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mi Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Me levanto y no estás, de mi mente te vas Confundida yo soy, sin saber dónde voy Y soy, una chica enamorada de tus caricias Voy, hago pan y no es un motor Buscando sin saber, con quién vas a acceder Pero si no pensar, que con otro tú estás jugando Y voy, preparando cicatrices del corazón Que hoy, se libera de tu control Y no puedo entender, no quiero comprender La razón de esta situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor te acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu amor se desvaneció Ya no buscó color Ya no buscó color El detalle murió Y me niego a pensar Que a tu lado yo brillaré Y voy Preparando cicatrices del corazón Que hoy Se libera de tu control Y no puedo entender Y no puedo entender No quiero comprender La razón de esta situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu amor se desvaneció Y no puedo seguir así Yo necesito más de ti Río, que en algún momento Vocês pensaron que el amor acabó Busquen la razón de mi corazón No quiero decir Y no puedo entender No quiero comprender La razón de esta situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó La pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu amor se desvaneció El amor se acabó El amor se acabó El amor se acabó El amor se acabó Y no puedes ir No puedo either Y no puedo ni Gracias.